Hola Hola Pero largo Hola Nosotras somos de la Facultad de Derecho Y hoy estamos en la Sinteruca Y es mentira que todos los derechos son los amargados La Eiffel Controlar Lo que sea Ven Si tienen Murilo No El puerto de la Sinteruca 20 eventual Es la Facultad ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!